Autoridades del Centro de Salud Miguel Paz Barahona, ubicado en San Pedro Sula, informan este día que las atenciones en cuanto a urgencias médicas funcionarán en horario habitual. Sin embargo, las consultas y atenciones generales se verán suspendidas en vista y en marco del feriado morazánico. Así es, en base al decreto de emergencia por dengue, este Centro de Salud continuará trabajando las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Le pedimos a la población acudir a nuestros establecimientos de salud si tiene síntomas de dengue. También el Miguel Paz Barahona va a estar ofertando lo que es vacunación. Si usted no se ha vacunado, tiene alguna vacuna pendiente a sus niños o necesita ponerse la vacuna de la fiebre amarilla, puede acudir de 7 de la mañana a 1 de la tarde y con muchísimo gusto lo vamos a estar atendiendo. Recuerde, las vacunas son completamente gratuitas y necesarias y van a estar disponibles durante toda la semana. Ahora, los horarios que hay en la noche exclusivamente son para emergencias. Denos ejemplos de algunas de ellas. El horario por la noche es para pacientes que vengan con síntomas de dengue, no se queden en casa, si usted presenta malestar general, fiebre, dolor de cabeza, no se automedique y acuda con nosotros. Estamos habilitados las 24 horas del día. Miguel Paz Barahona cuenta con personal calificado, medicamentos, laboratorio, una ambulancia, para poder atenderle de la mejor manera. Las atenciones son completamente gratuitas, licenciada. Así es, en el tema de dengue las atenciones son totalmente gratuitas y también por el feriado morazánico vamos a estar atendiendo emergencias. La única atención que se suspende es la atención general, pero de ahí usted puede acudir con muchísima confianza que vamos a estar disponibles para ustedes. Reiteremos los horarios, licenciada Sari. El Miguel Paz Barahona a las 24 horas del día, de lunes a domingo, cofradía de 7 de la mañana a 7 de la noche y cede a El Carmen, que está ubicado en la colonia Los Ángeles, de 7 de la mañana a 7 de la noche. De esta manera las autoridades del centro reiteran su compromiso para poder brindar la atención digna que el pueblo hondureño amerita en el marco de este feriado, pidiéndole a la población que también planifique con tiempo y con anticipación sus respectivas consultas médicas. Y para ser atendidos en momentos de urgencia, no lo dude y puede usted acercarse a las instalaciones del Centro de Salud Miguel Paz Barahona. En cámaras de mi compañero Héctor Mengíbar y en edición de Santos Guzmán. Para Noticias informó Cris Estrada.